Oh, 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 oh Raki con el Moho en el barrio Vuelvo de la calle, me dices que estás mal Con lágrimas expresas, que hola, que chao, tú me quieres callao Recordando el pasado, me dices que no estoy Tú y yo no pusimos tiempo suficiente en nuestra relación Mi nena, ¿qué es lo que puedo yo hacer si no comunicas conmigo? Cuando susurro en tu oído, ya no te ríes como ayer Es cuando ha sido algo mejor, no quiero que te dé más calor No tengo nada que decir, lo único que faltó es vivir Me juzgaron como el perdedor, siento que faltó valor Pa' quererte y amarte mejor, sin distracciones ni pudor Lento, lento movimiento ¿Pero qué pasó? La fecha ya se caducó Queríamos más y más, mucho más como juego de azar ¿Pero qué te pasó? Bebé, el tiempo no se paró Hay un vacío dentro, un problema, tengo un corazón partido Todo pasa lento y es que yo no miento Yo no me arrepiento Bebé, te lo di todo Pero lo único que faltó soy yo Oh, 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 oh Me juzgaron como el perdedor Me siento que faltó valor Pa' quererte y amarte mejor Sin distracciones ni pudor Desconocí algo mejor Otro que te da más calor No tengo nada que decir Lo único que faltó es vivir Me juzgaron como el perdedor Me siento que faltó valor Pa' quererte y amarte mejor Sin distracciones ni pudor Voy a contarte un secretito mamita Solo quiero que sepas que estás en mi corazón Y que nunca faltan los días en que pienso en ti Desconocí algo mejor Otro que te da más calor No tengo nada que decir Lo único que faltó es vivir Me juzgaron como el perdedor Me siento que faltó valor Pa' quererte y amarte mejor Sin distracciones ni pudor Desconocí algo mejor Otro que te da más calor No tengo nada que decir Lo único que faltó es vivir Me juzgaron como el perdedor Me siento que faltó valor Pa' quererte y amarte mejor Raqui con el moho Con el moho en el barrio Va' vår Lo único que faltó ala throat